...el mundo, la paz en nuestros pueblos, y queremos también consagrar nuestra ciudad, nuestras parroquias, al Sagrado Corazón de Jesús, a María Santísima. Tenemos un grupo de ceglares que nos va a ayudar a rezar cada misterio, ya tenemos la intención, la van a dirigir ellos, y a rezar cada estación. Nosotros como comunidad contestamos, en cada misterio nos va a ayudar el órgano amenizando para alegrar un poco nuestro rosario, para amenizarlo y solemnizarlo un poco más. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrese en mis labios eterno y adorable. La persona que va a rezar el primer misterio. Cada misterio tiene una intención, que nos van a hacer el favor de dirigir. Primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Contemplamos a nuestro Santísimo Señor, arrodillado en el huerto de Getsemaní, y veamos sus santos poros abiertos, tras derramar su preciosa sangre. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invocamos por mediación de tus santas llagas. Pongo en cada uno de tus poros abiertos, durante tu santo dolor y agonía, a todos los que están en los medios de comunicación, especialmente aquellos que crean y deciden lo que nosotros y nuestros hijos vemos, escuchamos y leemos. Pido especialmente por quienes activamente promueven la pornografía, la perversión, la inmoralidad y lo oculto en películas, internet, revistas, periódicos, radio y sobre todo en televisión. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido con ella, queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas. Enbojo tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, llena eres de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Santa María, ven Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Santa María, ven Santa María. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor, encadenado a la columna de la flagelación, y veamos su santa carne abierta y desgarrada. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas, pongo dentro de cada una de las heridas, más abiertas y profundas en tu Santísima espalda, que dejaron al descubierto tu santo hueso, a todos los líderes del mundo que se encuentran en el gobierno y la política. Te pedimos por el señor presidente de Jiquilpan, Roberto Mejía, especialmente a aquellos que buscan coartar la libertad. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido con ella, queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, acto en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Sagrado Corazón de mi Jesús, Santa María de Guadalupe, Esperanza Nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Tú, María, Eres la llama que siempre esperé, Eres la llama que alumbra mi ser, Eres la llama que me deja a ver. María, que siempre me ayudas en todo lo que hago, que nunca me dejas aunque haga algo malo, y me amas más que a nadie en este mundo. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor, empapado en su sacratísima sangre, desgarrado, mayugado, por los golpes, sin apenas poder respirar. Y veamos cómo es azotado y cómo le encaja en la corona de la burla, perforando profundamente su sagrada cabeza. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo dentro de estas inefables y punzantes heridas mortales, causadas por esas espinas como dagas, a todos los que se encuentran en el medio de las finanzas y el comercio, especialmente a aquellos que han vendido o venderán sus almas eternas, por avaricia o por ambición de poder. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas, cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de gracia, Madre de nuestra misericordia. Oh Jesús nuestro, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a la maldición de tu finita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Espíritu Santo, fuente de luz, dulce corazón de María. Madre, abrázame, protégeme, que tengo miedo. Madre, abrázame, protégeme de todo mal. Dijito mío, no tengas miedo, que no ves que estoy yo aquí y soy tu madre. Dijito mío, no tengas miedo, que no ves que estoy yo aquí y soy tu madre. Dijito mío, no tengas miedo, que no ves que estoy yo aquí y soy tu madre. Cuarto misterio doloroso. Jesús carga la cruz. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor caído por tercera vez, sus santos pies terriblemente deformados, sus santas piernas desgarradas, sus amadas rodillas destrozadas, sus santísimas manos, brazos y codos tan mayugados, golpeados y atormentados por atroces dolores. Sobre todo, amado Jesús, recordamos la herida de tu sagrado hombro sobre el cual cargaste tu amada cruz. Esa herida que causó en tu santa carne y huesos una mayor angustia y dolor que cualquier otra santa herida. Tu carne tan desgarrada dejó tus huesos al descubierto. Oremos, oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas, pongo en lo más hondo de esos feroces tormentos a todos los que tienen autoridad sobre otros, desde la más simple autoridad hasta la de aquellos que tienen en sus manos la vida y el destino de los demás. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, haz en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, gracias Señor, tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos a todo el mal. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos. Sagrado corazón de María, bendita la salvación mía. Amén. Acompáñame, acompáñame María, acompáñame, acompáñame María, en las pruebas. En las pruebas, acompáñame María, porque contigo todo lo puedo. Porque contigo, no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame María, mamá. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor clavado en la cruz, sufriendo una muerte dolorosísima y atroz. En medio de sus tormentos, su pensamiento siempre estuvo fijo en nosotros, en nuestra redención y salvación, entregándonos finalmente al cuidado de su madre. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas, pongo en lo más profundo de cada una de las llagas que sufriste en la crucifixión, las de tus amadas manos, tus santos pies y la venerada llaga de tu sagrado costado, a todas las familias, especialmente aquellas dentro de la ciudad de Jiquilpan, de Zaguayo y de nuestro Michoacán entero, cuyos padres se han divorciado o están por hacerlo. Asimismo, a todos aquellos que han cometido el abominable pecado del aborto o que están pensando en cometer este u otros actos de violencia, y a todos aquellos que están atrapados en la perversión y el adulterio. Pongo también dentro de esas santas llagas, sangrientas y martirizantes a todos los hijos de esas personas y familias, para preservarlos de la mancha, por tales pecados y para conservarlos bajo la protección de la Sagrada Familia, libres de los deseos de la carne y de todo apego a las cosas de este mundo. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.